Habremos cambiado al episodio 6 Quizás Qué pinta, ¿no? ¿Puedo jugar? Ah, pues sí Ah, pero solo... Solo puedo... Vale, puedo Voy así Si voy así, voy más rápido, ¿sabéis? Mira, así cámara... Primera cámara, con Sonic Si voy así, voy un poco más rápido, la verdad Ya, se ve muy oscuro Para mí se ve muy oscuro en mi pantalla Qué bonito, ¿no? Vale, ya No, quería decir, ya puedo correr, pero no Da dos caminatas y vuelve a la normalidad Da dos caminatas y vuelve a la normalidad ¿En serio quieren que hagas toda esta zona andando? Sí, sí ¿Qué? Hemos conseguido Los Esmeraldos de Chaos han seguros conectado nuestros mundos Una vez separados, se reunieron de nuevo Ahora, no hay necesidad de luchar contra los recursos de los planetas La energía de Chaos será suficiente para todos Estamos listos para luchar para un futuro mejor ¡Suscríbete! ¿No es cierto, mi amigo? ¡Hostia! ¡Es, es, es, es el Chris, ¿no? ¡Es el Chris, el de la serie! O sea, esto es todo conectado con Sonic X ¿Por qué, Shadow? ¿Por qué hiciste eso? Creo que puedo responder eso ¡Eggman! ¡In la sangre! Y si no hubiera sido por mi on the spot brilliance ¡No hubiera sido tu nunca hubiera ganado de vivir! ¡H-h-h-h-h-h-h-h ¡Ou, su novio de Fox fordó a unos asistentes también! ¡Pero creo! Y... ¡Ugh! No puedo creerlo ¡Eso fue! ¡De verdad! ¡Suscríbete! ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h! ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando? Hmm, Torndyke fue ciertamente ambitioso. Como lo sabes, viajando a diferentes dimensiones no era una ciencia imperfecta en aquel entonces. Incluso para que la vida de Batman ...messing with the very fabric of time and space ...can wreak and toll havoc ...on a living organism. ...and unfortunately for your old friend ...doing so twice within a short period of time ...caused his body to age rapidly ...giving him roughly fifteen years to live. Well, climbing up to the highest position ...and changing their war-torn ways ...was no small feat. And during that time of maintaining peace ...he had found a new friend. Does that mean? I don't know how or where they met. But this Metarex, who calls himself the Exiled ...was impressed with Chris's naive ideologies ...to change the world to the Meta. So they worked together closely. ...for the time he had left. And once Chris was... gone. The bureaucratic suits, internal politics ...perverted their interests back to the armed conflict. The Exiled saw Thorndike's life were destroyed ...and wanted nothing to do with UN any longer. He recruited Shadow for his own games. And now, he wants to manipulate time and so. It is already possible to manipulate time ...using chaos control with the Chaos Emerald. So, why is the Exiled? You should already know the answer for that one. Two entails? Think. A copious amount of energy is needed to rip open a hole in the fabric of time and space. I had already attempted this once before, but it ended in failure. I may have slightly miscalculated the numbers. He 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 he. He 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 he. He 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 he. Don't get your quills in an odd Sonic! There's only one method of creating more energy than what the Emeralds can produce on their own. And that is by their destruction! Huh? The burst would be enormous! Enough for the journey to the dawn of time itself! And yet... N-No way! I-I don't believe it! That kind of destructive power would destroy life as we know it! Our friends would be gone! You may not believe it, but the Ammons surely do! Gnarle, Vortex, Amber! Those ancient guardians of Chaos are deeply connected to the Emeralds! If the Emeralds themselves are in immediate danger, they are awakened from their slumber in order to protect their master! I have encountered Ember! And that bringer of Chaos single-handedly destroyed my entire robot fleet! It took me a wool week to manufacture them! Hmm... What? You yourselves have encountered Gnarle! If they believe in this impending danger... ...then it would be why they will do it! Well... It doesn't matter what they believe! Because we're gonna stop this Exiled guy! Yeah! Only I am allowed to take over this planet! And I'm not going to let some third-rate villain take that away from me! Hey! Is this where I think it is? Oh, yes! The Exiled Citadel! Our destination! Your destination! Ose es el malo, ¿no? Ose es el malo, ¿no? Yes. Tanto bugs Que se podrían ahorrar Lo del DAS, tío What? ¿Qué es eso? ¿Del fondo? En serio Hay cuatro cositas Que el juego, o sea Lo arreglas Porque tiene unos bugs, algunos que son muy asquerosos No me gustan nada Lo digo muy en serio Bugs asquerosos ¿Pero quitas eso, tío? Está guapo el juego, eh ¿Qué lo iba a decir? Vale, parece ser que manejamos El avión de los cojones otra vez No me jodas Qué asco No sé jugármelo entero ya, tío Porque no sé cuándo tendré Fosa de los lamentos Ahora, ahora me traduces Esto Voy muy rápido Voy muy rápido Pensé que me había chojado Los anillos ¿Qué hacían aquí? Me daban vida O sea Vale Triángulo es Misil Hostia, los equilnas No para la tierra No para la tierra No para la tierra No para la tierra Y por supuesto No para la tierra No para la tierra Pero aquí estamos Es dinero, ¿verdad? No para la tierra Ah, bueno, claro Había zonas Donde había que explorar O lo que pasa que Yo creo que eso se tiene que romper Tengo que ir por debajo Por debajo no hay que ir Me he atascado, ¿verdad? Ah, no Por ahí, por ahí Joder Vaya popping, ¿eh? No, espera, espera, espera Yo he venido por aquí Vale, vale Quieto, quieto Yo he venido por aquí, ¿no? Hostia, ¿por dónde he venido? Ah, muy bien, ¿yo? Que no me acuerdo Por dónde he venido Vale Es por aquí Por arriba La escena La parte del avión Me da un poco Como de pereza, la verdad Lo voy a decir Voy por abajo A ver qué pasa Ah, mira Había otro ring rojo No llegaba Ni de palo Y ahora aquí Aquí, espera Vale Vale, sí Y los rings me dan Los rings me dan vida ¿Vale? Los rings me dan vida ¿Y por aquí? Vale Voy al mismo sitio Pero por otra zona Vale Vale, vale No veo Lo único malo de las naves, tío Vea, quieto Porque igual Hay que ir por algún lado No ¿Hay que pasar por aquí? Vale Sí ¡Hostia! Ahora ¡Hijo de puta! ¡Que no tiene frenos! ¡Ah, vale! También si te tocan los rayos Te matando un golpe Vale No lo iba a saber Así como si Mira, ahí hay otro Ah, no era por aquí Ah, y los rings rojos No están ordenados Ah, amigo Yo pensaba que sí ¿Por qué lo he tocado ahí? Vale Vale Qué mala pata No voy a por el ring Me da igual El ring rojo Me da un poco por igual No, 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 no Vamos ahora, ahora, ahora Corre, corre, corre Hay que meterse Hay que meterse Ya Hay que meterse Ya Hay que meterse Yo ¡Hostia! ¡Pedrín! ¡Ah! Ahora hay que volver Ah, vale, vale, vale Me he ido mal Por cualquiera de los dos, ¿no? Pues derecha, venga Me da igual ¡Eh! Derecha misma ¿Y ahora? ¿What? ¿Y ahora? ¿Tío? ¿Ya por dónde voy? ¿Cómo que se está acercando, no? ¿Tío? ¿Por dónde voy ahora? Vale Tengo que volver Ah, igual no me tenía que Ni 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 Meter ¿No? ¿Es por aquí, tío? Vale Sí, 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 sí Es por ahí Es por ahí Es por aquí 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 No cojas ring, Yu No cojas ring Tú seas un valiente No cojas ring Soy un valiente No cojas ring Tú Tira para adelante A ver Se veía venir, eh Tenía poca vida Se veía venir ¡Bum! 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 Sencillito Depacito Juega con el juego Hijo de Por chocarme, eh Mande a cojones el Tails, chaval Depacito Juega con el juego Despacito Que hay que ir Despacito Vale Ya hago nueve minutos De juego De vídeo Uff Vale Y ahora Es Es que es por aquí No me queda claro Ahora sí que no me queda claro Creo que voy a dar una vuelta tonta Es que no sé si era por aquí Creo que sí, ¿no? Digo yo Vaya Sí Vale Era por aquí Que hemos activado esto Que antes estaba desactivado Y dije yo ¿Por dónde hay que ir? Ah, qué bien Ah, qué bien No me... Bueno, pues aquí estamos complicado de la vida Me van a dar Me van a matar Ahí me mataban Es que no había otra Tenía un toque, tío Buah Rayos Y la pesca, chaval Es que hay como... Buah, 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 buah El ordenador como va El ordenador como va Ah, no puedo... O sea, no puedo evitarlo corriendo O sea, me tengo que quedar matando Ah, ya no Mira, este que no ha respawneado Vale, hay que matar a todos Entonces Quieto, parado Vale, vale, vale Había que matar a todos Sí Vale Vale, ahora vamos a ir con cuidado Que... Que soy tan tonto que me mato Hombre Ejman ¿Qué? ¿Qué? Nos hemos preocupado por Ejman ahora de repente Tengo que pelearme contra el pájaro Ah, vale Me imagino que me tengo que meter Dentro de los estos Vale Se controla como oscuro Comprobado Mira Una gema de estas Bueno, un ring de estos Nada Me peía Y esto se supone que empuja Pero no me ha empujado Tío Y ahora para allá Tengo un intento más Si me golpea otra Vale Tío, ¿por qué me empuja A la izquierda Al centro? Vale Vale A la siguiente me mata Y Ejman ha muerto Quieto, ¿eh? Que no sé si viene Ahora Ahora Un culito prieto Que prieto se me ha puesto Oúú, ¿qué es lo que me ha puesto? ¡Suscríbete! No hay peligro de nuevo Y si lo atrevan a la beast aquí, no tenemos tiempo para volver ¡María! Muy grande, María, ¿eh? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Por qué? Esto no debería ser ¿Peleo contra María? ¿María es un boss? ¡Hostia! ¿En serio? Voy a combate, eh Ah, es sobrevivir Mierda Necesito un ring mínimo, eh Bueno, si voy a la parte Esto, como que, mierda Vale, muy justo No tengo ring, no tengo ring No tengo ring, no tengo power Tiene que haber ido a la parte ¿En serio? Mientras tenga un ring La verdad que importa un poco No me jodas que no la puedo matar Si no mato todos los drones O le quito fuego Vaya María Para querer mucho a Shadow, eh Lo justo, eh Oh, escudo jefe, chaval Vaya, hombre Vaya, hombre Ahora la cámara se me mueve Para el lado que no quiero ¡El ring! Nada ¡Qué zorra, tío! Ah, mira, si me pongo aquí no me da, ¿no? Bueno Me va a matar No me da con los bichos, eh Con esto, espero No me jodas, hombre Ya no lo digo No me jodas, tío No me jodas Qué asco De jefe, ¿no? No, esto Ahora sí que mola Si me pongo aquí Nada, tío Era imposible Corremos Son cuatro rounds De jefe ¡Mierda! ¡Mierda! Vaya Llega, llega, por favor ¡Ah! Pues mira Tres Me meto de dos Qué facilito Una S La primera S Mi primera S Igual, ¿no? De lo que llevo de juego Uy, que pensaba que era el gato Son mis calcetines Calcetines Yo iba a decir yo ¡Qué hijo de puta! Era él todo el rato Y ha dicho yo que era muy grande Ahí va Me he puesto esto muy lejos, eh El micro Estaba muy lejos el micrófono, macho Debería tenerlo más cerca Pero no lo tengo Me lo he puesto lejos Ahora me lo he acercado Tarde, pero bueno Mi espalda A ella me duele, eh María Tu deseo Fue para las visiones Para parar Y ellos Han parado Por mi deseo Voy a sacrificar Todo Y no voy a parar Por ti Después de todo Sado se liberó Tú eres solo una Viva falsa Música ¿No? ¿De repente otra vez? Ahora es tu chance, Sonic Yo leo a Amber De aquí Pero tú Debería de la medera No te lo haré No te lo haré Tengo que ir 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 Surfeando En un misil Buena suerte Porque me da la sensación De que Esta pantalla va a ser Muy asquerosa Me da mucho La sensación De que va a ser Muy asquerosa Esta pantalla No hay nada Para salvar Si no me aceleré De nada Así No hacemos nada Buah Qué pedazo Música Que tiene el juego Eso No se para donde No se para donde Hay que ir Vale Pero ¿Entonces? Ah vale Que me Tengo que mantener Pulsado Me parece genial Me parece genial No Que no tengo Pulsado No puedo Contro... No tenía Rings Vaya Música Música Mira Eso es de Chao Tío Buah Chao Chao No tengo Power Cabrones Se nutrocuta Bastante chungo Aferro ¿No? No 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 Corre Sonic Vaya Pero Podrían Decirme En que lado Están Lo bicho ¿No? O me lo tengo que imaginar Yo Me lo tengo que imaginar Yo donde están ¿Verdad? Vale ¿Y aquí? Mierda No me jodas Debajo del agua Necesito agua No Vale ¿Va dónde? ¿Va dónde? Hostia No Qué hijo Qué hijo Qué hijo de puta Qué putada Eso es una guarrada De campeonato Me lo tengo que hacer En T otra vez Guarrada De campeonato Se llama Eso Gente ¿Va dónde? ¿Va dónde? Let's do This Let's keep this Going Ha Ha Here we Go Let's go Ha Feeling good Go 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 Corre Sonic, corre Tengo una burbuja, ¿ahora qué, cabrones? Vale Quieto, parado ¿Eh? ¿Eso no era agua? De verdad, que susto me he pegado No, hombre, no Eh, tío No, tío, otra vez toda esa puta zona no Es igual, no pasa nada Esa que ha ido así o... Sonic, pero saltame, cabrón Bueno, no me acuerdo cómo era el ataque ese Ah, qué bien Es lo que digo No hay timing No lo hace bien Hijo de puta, no salta bien cuando es bola ¿Os habéis fijado? Ya me he fijado No salta bien cuando es bola Qué cabrón Por eso no Qué cabrón Qué hijo de puta El Sonic No salta bien No salta bien Qué milagro Qué suerte Más todavía Mierda Oh, no Ya me fue Ya me fue Ya me fue Leto Estoy llegando, ¿no? Oh, madre Igual Se ha pasado poco, ¿no? Oye No me da igual Una D, una F Un... Un su puta madre Esta ha sido jodido Esta ha sido jodida No puede haber un boss Ya ha habido un boss Ha sido María el boss Ingenino En jedino Esta ha sido jodida No puede ser Jodida Dile